Expediente Hollywood. Poderosos. Nada es más atractivo y peligroso que el poder. Están quienes lo abusan y quienes lo utilizan para hacer el bien. En 1975, y antes de amasar su fortuna, el magnate y filántropo Bill Gates fue arrestado por manejar a alta velocidad y sin licencia. En 2004, la conductora de TV y perfecta ama de casa, Martha Stewart, terminó en una celda al ser condenada por nueve cargos, incluidos los de fraude y obstrucción de la justicia. Y en 1938, Frank Sinatra pasó 16 horas en prisión por tener sexo con una mujer casada. Los cargos, seducción y adulterio. Cargos que hoy, por supuesto, mandarían a medio mundo a prisión.